hola seguidores de mi canal hoy se me ocurrió experimentar un poquito con el trazador de curvas del tipo octopus que es hecho en casa verdad ya lo había mostrado en otro vídeo anterior nada más les quería mostrar un poco verdad estas son dos placas de circuito impreso de inversora de refrigerador samsung ahí les voy a dejar el número de el part number verdad el número de parte nada más quería mostrarles un poquito verdad de cómo como pudiera el trazador de curvas ayudar a encontrar una falla aquí ya tengo en esta verdad en el de aquí tengo ya con un clip en una estoy usando un clip y en otro estoy usando esto no importa que lo toque con la mano es bien poquita la diferencia que causa en algunas sí probablemente habría que dejarlo pero ahorita se van a dar cuenta de que no le afecta mucho pero digamos que por ejemplo verdad estoy probando les voy a enseñar la lectura que daría verdad acá yo le voy a hacer el cambio manual acá mientras que con una mano le le toco el mismo pin que estoy tocando en el otro verdad eso sería y la comparación acá haciéndole el cambio en el en el en el artelugio en el aparatito que se hizo se fijan ahí 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 es la comparación de uno con la comparación del otro muy parecido ahí pudiéramos decir que que los dos están bien ahora lo voy a soltar de aquí verdad eso es porque es uno de los pines que más que más este que tiene una lectura más distintiva pero los demás podemos ver que tienen son cuando no cuando estos pines no dan una lectura muy distintiva ver a que no enseñan algo muy muy este que se pueda reconocer se le cambia en lugar de estar ahorita está en el en el negativo verdad se le cambia el positivo y ahí van a dar otros pines lectura pero hoy les quiero mostrar también aquí miren por ejemplo si hubiera aquí le tengo una resistencia verdad que es como de 10 mil ohms verdad simulando un corto en esos dos pines verdad entonces si uno hiciera la prueba en este pin verdad y aquí la voy a lo voy a apuntar en el mismo acá arriba verdad para que vean la la como como se pudiera deducir que hay una que hay como un corto adentro en cuanto llegara uno a estos pines hacer el en la comparativa ahí se miraría la diferencia verdad se miraría como el corto por dentro afectaría en la imagen verdad ahí se mira la diferencia verdad como como marca diferente y tiene aquí le podría ajustar la sensibilidad verdad para que no sea tan que sea un poco menos riesgoso dañar algún algún de éste si quisiera uno checar los pins de una de un microprocesador verdad ahí está ahí está un poco disminuida la corriente y veamos como sería el cambio ven de todas maneras hay un hay una distinción entre una lectura y otra esa es una y esa es la otra estamos hablando del mismo pin que tuviera esa verdad esa esos 10 mil ohms de de resistencia por dentro y aquí preparé otro verdad ahora vamos a hacer el cambio acá para arriba déjenme ver si si lo vemos aquí verdad a ver si podemos asignir eso eh a ver ese sería aquí así aquí me parece que es este eh vamos a ver vamos a ver vamos a ver el cambio entre uno y otro a ver no no es ahí si mmm no ese es el pin que que no es la lectura sino más bien creo que es aquí a ver ahí miren verdad estamos probando en un en el lado de un capacitor verdad que sería ahí verdad eso sería el cambio entre uno y otro verdad simulando un corto ahí como de dos mil ohms verdad algo como un capacitor o una resistencia verdad que estuviera fuera de valor o algo así nada más es verdad con el con la intención de demostrarles verdad como en en el y aquí pues en otras lecturas no habría mucha diferencia verdad en lo demás en lo demás verdad este en los demás eh puntos de lectura en la mayoría se miraría igual verdad solamente llegando ahí en donde está ese esos cortos que 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 son como simulados verdad se fijan se veré se vería una diferencia solamente cuando está uno ahí cerca verdad lo cual quiere decir que eso ayudaría a a a a encontrar más rápido la zona en donde está el corto verdad esto se reduciría no sé cuatro o cinco componentes verdad indagando más a más a profundidad y cambiando sensibilidad a que se pudiera llegar más más a fondo donde donde está el problema que no se evitaría esto quitar un IGTV verdad una un IPM model verdad que no esté dañado verdad una salida de audio que no esté dañada verdad este nos ahorraría bastante tiempo y dolores de cabeza verdad tal vez de de no echar a perder un un integrado que no verdad que no este que no esté dañado y no dañar venas verdad los que son las venitas de las líneas verdad como podemos ver en un en las partes donde está buena la lectura son idénticas verdad miren nos vamos a ver esa esa lectura comparada con esta estamos hablando de que las dos están buenas se fijan que bien distintivamente ambas son son similares y este yo no le he instalado al a mi a mi probador ese ese conmutación en un relay verdad quiero hacerlo quizás en un relay de estado sólido para que sea menos menos riesgo eso lo que voy a terminar haciéndolo verdad para que esto sea una conmutación verdad este y no lo lo quiero hacer regulable verdad que se pueda hacer rápido lenta porque cuando es un capacitor es mejor que no sea demasiado rápida me gustaría que fuera a lo mejor dos dos veces por segundo verdad sea dos pulsos por segundo para un capacitor mientras que pues para cosas como resistencias y todo eso no habría necesidad de que esté tan veloz el que esté tan lento digo el el pulso verdad de la conmutación entre entre un pin del relay y el otro eh nada más eso les quería mostrar verdad de cómo las herramientas verdad este ayudan verdad y este pues este siloscopio pues es barato estamos hablando unos 100 dólares más o menos no no llega a 150 verdad no creo que en latinoamérica por muy caro que esté no creo que valga más de 150 dólares amazon o ebay este pues es todo verdad nada más les quería mostrar esto a ver si si este les gusta y quieren ver un poco más este me dejan en los comentarios si quieren ver un poco más referente a a algo así verdad cuando me tope con una falla real les voy a demostrar también verdad pero ahorita no me ha salido una este que me que me deje mostrar algo real por eso lo tuve que simular con resistencias pero es es algo así también igual cuando es alteraciones en que en lugar de de convertirse en puentes o algo se abren verdad si se abre un una resistencia un capacitor también lo va a mostrar parecido va a haber una diferencia en el dibujo acá arriba verdad es todo por hoy verdad nos vemos en el siguiente vídeo si les gustó dejan un like nos vemos nos vemos en el próximo vídeo